Vamos a dar un saludito ahí a Polo Flama Un saludo a Polo Flama El rapero, el rapero que no le gusta a tu mamá Un saludo a Polo Flama El rapero, el rapero que no le gusta a tu mamá Si quieres música o editación Busca a Polo Flama que le hace su canción Pa' su negocio o por vacilón Si anda mal de amores o roto el corazón Si te sientes relajada o te sientes depresión Vente de burlada que aquí comienza la acción Con el Polo Flama, con el Polo Flama Vente Él es Polo Flama, un chaval con talento Y aunque te iré en verga o él siempre anda contento Síganlo en las redes si quieres entretenimiento Que con sus locuras le quita aburrimiento La hacer de todo yo se lo recomiendo Él es Polo Flama, él es Polo Flama Él es Polo Flama, el rapero que no le gusta a tu mamá Así que deja el drama, aquí está el flaco Un saludo muy especial para Polo Flama Síganlo en las redes ahí con La Flama, La Flama El rapero que no le gusta a tu mamá